Te amo como ya no se ama. Vamos a regresar en unos días, nos vamos a casar, mi hija. Nadie nos va a separar, mi amor, nadie, te lo juro. No sé lo que me pasa con ella, Isabel, pero desde que vi a Lola por primera vez, no me la puedo sacar de la cabeza ni... ni del corazón. Lola adora a Andrés Santa Cruz y nunca se va a fijar en ti. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, siéntate, por favor. Vamos a realizar un aterrizaje forzoso. Lola. ¿Andrés? Ese trato del vuelo 368 de la aerolínea Soler Airlines se precipitó a tierra dejando un número aún no determinado de víctimas. Ese era el vuelo, Camilo, el 368. Todo me dice que Andrés no está. Pero, sin embargo, mi corazón lo sigue sintiendo vivo. ¿Y acaso no te importa la muerte de tu hijo? Su muerte me importa un bled. Yo creo, más bien estoy casi seguro, de que Andrés no era mi hijo. Qué ironía es de la vida. El único hijo que quizá tuve y lo perdí sin siquiera conocerlo. El señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No tienes nada que hacer aquí! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Lárgate! ¡Vete! ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Qué, no me oyes? No te quedes ahí parado. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Que te larga este licho! ¡Eres una cínica infeliz! ¿Cómo te atreves a venir a este lugar? ¡Desaparece de aquí de una buena vez! Débora, cálmate. No creo que sea ni el lugar ni el momento de pelear y armar escándalos. Respeta la memoria de Andrés. Pero tú no te atreves a mencionar a Andrés, ¿sí? Porque desde que tú apareciste en su vida, solo le trajiste desgracias. Porque por tu culpa él está muerto. Porque él, si se hubiera casado conmigo, él nunca se hubiera subido a ese avión. No, no, no. Eso no es verdad. Sí, es verdad. Sí. Tú lo mataste, desgraciada. Tú me lo robaste. Y por tu maldita culpa él me dejó. Eres una asesina. Y yo te voy a matar, ¿lo viste? ¡Basta! A ver, güerita, ¡basta ya! No te permito que sigas haciendo escándalos en este lugar. Respeta la memoria de mi hermana y de mi sobrino. Y esto va para las dos, ¿eh? Si tienen cuentas pendientes que arreglar, háganlo. Pero no. O de lo contrario, les voy a tener que pedir que se vayan. Ah, doctor Rugeles, ¿cómo está? Qué lindas flores. Pero mi hermana Isabel no está. Ella seguramente... No vine a ver a su hermana. Yo me gustaría aclarar la situación con usted porque su opinión es muy importante para mí. Las flores que traigo nunca han sido para Chabela. Ah, ¿no? Ay, doctor Rugeles, yo le agradezco las flores, pero... son para Lola. Son para Lola. Vámonos. Por favor, cualquiera tiene derecho de estar aquí hoy. No, ella no. Ella es la culpable de que Andrés esté muerto. ¿Qué? Ay, por favor. Ella no tiene nada que ver con la muerte de Andrés. No la defiendas. No la defiendas. Nadie la está defendiendo, Débora. Nadie la está defendiendo. Pero no puedes lanzar ese tipo de acusaciones en este país si no tienes cómo probarlas, hijita. Claro. Ella puede demandarte por calumnia. No, que haga lo que quiera mientras puede. Pero yo me voy a encargar de hacerle la vida imposible a Lola Volcano cada uno de sus días. De eso me voy a encargar. Se los juro. ¿Por qué no puedo sentir tu ausencia, Andrés? No te siento lejano, no lo siento. ¿Dónde estás? Dame una señal de que te fuiste, de que ya no estás aquí. ¡Dámela! Vamos, hijita. Tía, no puedo creer que esté muerto. Es que no puedo sentir dolor. Con el tiempo su ausencia te convencerá que ya se fue. Vamos, mi vida. Vamos. ¿Qué vas a hacer, Daniel? Voy a arrancarme este dolor a la fuerza. No, por favor. No comes a tus errores de tu madre. Déjame en paz. Daniel, por favor. Déjalo. Él puede hacer lo que se le pegue la gana. Además, tú no tienes el derecho de decirle qué debe hacer o no. ¿Sí? Estarás muy contento, ¿no? Por fin te libraste de tu estorbo. Eres viudo. Sofía, ¿por qué no agarras tu equipaje y te largas, eh? Aquí ya nadie te necesita. No eres bienvenida. Pues, ¿sabes qué? Aunque te duela, esta sigue siendo la casa de mi familia. Y si me voy, es porque no soporto seguir viéndote la cara. No porque tú me lo pidas. ¿Qué? Viudo. Lola, mijita. ¿Cómo estás, mamá? Lolita, reciba mi más sentido pésame. No necesito su compasión. Andrés no murió. Como médico, puedo entender que la gente se aferre a la vida y no acepte la muerte. Pero ese dolor que estás sintiendo es pasajero, mi diosa. La vida sigue. Y tú eres muy joven y hermosa para enterrarte con un recuerdo. Es necesario volver a amar. Encontrar a una persona que te ame. Que te idolatre. Que esté dispuesta a dar la vida por ti. Y esa persona puede estar más cerca de lo que tú crees. ¿Se volvió loco? ¡Déjeme en paz! Pues sí. Eres un animal, diógenes. ¿No entiendes nada? ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Gracias! Te mento. ¿Qué me miras? ¿Que te perdió algo? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿O es que estás huyendo de la policía? No sé. ¿Me están viendo la cara de estúpido o qué? No sé, no recuerdo, no sé nada, ni siquiera traigo identificación conmigo, no. ¡La policía, corran! Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué corres? ¿Y mi mamá? Ya se fueron todos, incluyendo el viejo sangrón. Logré convencerla para que saliera con Rodrigo. Ese policía se está ganando los afectos de esta familia y sobre todo el de Soledad. Me alegro, tía. Al menos una de nosotras puede ser feliz. Yo no estaría tan segura. Soledad nunca dejó atrás su pasado y ese pasado puede alcanzarla y destruirla, ¿sabes? Tía, ¿mi mamá te ha dicho algo? No. No, no, no. Pero ahora que la veo tan tranquila, con una nueva ilusión para vivir, siento más temor de que esa sombra vuelva y arruine su felicidad. Eso no va a pasar, tía. Aquí la única que perdió la felicidad fui yo. Y hasta que Andrés no aparezca, yo nunca voy a volver a sonreír. Pobre de mi hija. La vida se empeña en no dejarla ser feliz. Soledad, no te preocupes. Lola es una mujer muy fuerte. Claro que la muerte de Andrés, por supuesto, le afectó y estoy seguro que va a salir adelante. Así toca asumir la vida, ¿verdad? Levantarse después de cada golpe. Juntar los pedazos, salir adelante. La felicidad a veces es muy difícil de encontrar. Bueno, ¿qué dices si yo te ayudo a encontrarla? Ah, Rodrigo. No, no, mira, no te estoy... Soledad, no te estoy pidiendo nada. Solo te estoy tendiendo mi mano y te estoy diciendo aquí estoy. Cuentas conmigo, ¿ok? Y quizá, no sé, más adelante, cuando tú estés lista, a lo mejor podemos encontrar juntos la felicidad. ¿Qué me dices? ¿Qué...? Ay, pues, la verdad, yo no... No me digas nada, no me digas nada. Mira, yo voy a salir de viaje, ¿ok? No sé por cuánto tiempo, pero tengo que salir a trabajar y quizá voy a estar un mes fuera, pero... Lo que más me gustaría sería regresar y verte, y ver esta sonrisa, ¿ok? ¿Qué me dices? Quise quitarme el sabor de tus besos. Con otra traté de arrancar tus recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!